5ª edición de los Premios Motor Axel Springer, donde las principales marcas del automóvil de nuestro país acudieron para celebrar la gran fiesta de los galardones que los usuarios de Autovill y Autovill.es otorgan con sus votos. Como es habitual, la gala de este año arrancó con unas breves palabras de Manuel del Campo, CEO de la compañía, en las que remarcó la posición de Axel Springer a nivel nacional e internacional. Posteriormente le tocó el turno a Gabriel Jiménez, publisher del área de motor, que incidió en la puesta en valor 360º de Autovill Sights y el liderazgo en la información especializada de motor. Luego daría paso directamente a la entrega de premios a los mejores coches del año en siete categorías elegidas por los usuarios de Autovill. Coche pequeño, compactos, berlinas, subpequeños, submedianos, subgrandes y deportivos. El premio al mejor urbano fue a parar al Toyota GR Yaris, mientras que el mejor compacto se lo llevó el Cupra Born. Otro 100% eléctrico se llevó el galardón a la categoría de mejor berlina, el Audi e-tron GT, mientras que en la categoría de subpequeño el Seat Arona fue el más votado por nuestros usuarios. Dentro de los submedianos, el Cupra Formentor VZ5 fue el premiado, mientras que el poderoso Porsche Cayenne Turbo GT se llevó la condecoración al mejor subgrande y el mejor deportivo este año fue a parar al BMW M4 Competition. Hubo además otros tres premios especiales otorgados por la redacción de Autovill. Así, el Hyundai Ioniq 5 se llevó el galardón al mejor diseño, mientras que la marca Kia se llevó el premio a la mejor estrategia de comunicación por su campaña de rebranding Movement That Inspires. El galardón a la mejor trayectoria de una marca recayó este año en Jeep, que celebra ni más ni menos que sus 80 cumpleaños. Por su parte, la redacción de nuestra publicación hermana, Computer Hoy, otorgaba el premio al Mercedes EQS por su tecnología, con una pantalla interior que llega hasta los 1,41 metros de ancho, entre otros muchos detalles. El último bloque de premios correspondía a los galardones que entrega la redacción de Business Insider España, nuestro portal de información económica y generalista. La ciudad Weven City de Toyota se llevó el premio Better Capitalism, un proyecto donde conviven la autonomía, la robótica, la inteligencia artificial y la movilidad personal. La fusión de PSA y FCA se llevó el premio Smart Business, mientras que el premio Mobility Insider recaló en BMW por su iniciativa ReCircular Lab, una ambiciosa estrategia de futuro con la economía circular como base. Por último, el premio CEO Insider correspondió a José Vicente de los Mozos, CEO de Renault España y vicepresidente mundial de producción del grupo Renault. La verdad que los valoro de forma muy positiva y de forma muy feliz, puesto que hemos recibido dos premios que al final son una antítesis para BMW, la deportividad por un lado con el premio al mejor deportivo en el M4 Competition y por otro lado el premio a la sostenibilidad por toda la apuesta que está haciendo el grupo BMW por la sostenibilidad en toda la cadena de valor. Es una marca que está creciendo, que está cambiando muchísimo, como lo contaba antes, la electrificación de toda la gama y los nuevos modelos que van a ir llegando van a ser todos electrificados, respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Que un medio como Autovil y el grupo Axel reconozca todo este trabajo hecho en los últimos 80 años y la nueva propuesta de Jeep para el futuro es un reconocimiento muy importante. La verdad que lo agradecemos muchísimo. Y que sin duda ahora con este premio se le conoce su apuesta por la movilidad, por la electrificación. Somos un grupo que en España ya somos líderes, tanto a nivel comercial como industrial, con nuestras nuevas marcas Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Abad, Alfa Romeo, Jeep y Maserati. Ocupamos casi el 30% del mercado de turismos y comerciales. A nivel industrial, con tres plantas en Madrid, Zaragoza y Vigo, suponemos ya casi el 40% de la producción total del país y por lo tanto es una fusión que va a permitir, gracias a la economía de escala, seguir invirtiendo en electrificación, conectividad y digitalización. Bueno, es un premio realmente muy importante por el medio, por el grupo que nos lo concede y también porque es un premio otorgado por los lectores y por los usuarios de la web de Axel Springer, con lo cual es muy importante y sobre todo importante en el caso del Seat Arona porque es un éxito comercial, es el líder del mercado absoluto ahora mismo en España y este premio lo que hace es también consolidar esa posición de privilegio del Seat Arona en el mercado español. Pues la verdad es que nos hace muchísima ilusión, ¿no? Este doblete, la verdad es que en una marca como Cupra, pequeña todavía, todavía, pero que realmente ahora mismo estamos en un momento de crecimiento, una marca joven, pues la verdad es que nos da muchas fuerzas para seguir creciendo, una marca que ahora mismo es la que más crece en el sector en España y casi con 9.000 coches vendidos y el Formentor, uno de los premiados hoy, es la base de nuestras ventas, realmente suponemos un antes y un después. Para mí había tres datos que eran importantes de este Cayenne, uno que es un sueño cumplido para aquellos clientes que querían tener un 911 con las proporciones de un SUV y que consigue una aceleración de 0 a 100 en 3,3 o 640 caballos, pero lo más importante, y os lo decía también antes, es que los lectores de Axel Springer no se equivocan y que han elegido al Cayenne Turbo GT como el SUV grande, pues evidentemente para nosotros es una inmensa alegría. Y la verdad es que para nosotros el Electron GT es la bandera de nuestra marca, es el referente, el máximo exponente del futuro, que ya es un presente. Un coche 100% eléctrico, totalmente deportivo, una berlina que podemos catalogar de super premium y que además hace que la conducción sea absolutamente placentera y sea una experiencia única, con sus 600 caballos, su aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos, una referencia de la técnica. Bueno, el premio para el EQS, pues contentísimos, la verdad que es el coche más tecnológico, nuestra primera berlina diseñada desde su origen para ser 100% eléctrico, como sabes, características principales del EQS, su autonomía y hay que valorar el esfuerzo que hemos hecho para sacar algo nuevo como es la Hyperscreen, bueno, que es una pantalla que yo creo que va a definir cómo va a ser el interior de los vehículos del futuro, que ya es muy presente. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo recoger premios tanto de los lectores como de la redacción de Axel Springer, del grupo de revistas de Axel Springer, con quien siempre nos sentimos fenomenal y muy a gusto y la verdad es que son dos premios muy valorados por el coche compacto pequeño GR Yaris, del cual con 261 caballos se puede disfrutar mucho, bien en circuito, bien en la calle normal y corriente. Y bueno, pues el proyecto de Woven City, que es una ciudad novedosa, donde los coches, los peatones y los sistemas de movilidad personales conviven en perfecta armonía, siempre propulsados por energías limpias que vienen del sol o del hidrógeno. Encantado de haber recibido este premio de Autovill y de Axel Springer a una nueva estrategia de comunicación Movement at Expars, que es la puesta de largo y el inicio de la nueva Kia. En Kia hemos cambiado el logotipo, hemos cambiado el claim y hemos cambiado el concepto. Queremos ser una marca con vocación eléctrica en menos de 10 años y lo que tiene vocación Kia es de ser una marca eléctrica, de seguir aportando valor al consumidor y poder mantener las posiciones de liderazgo que tenemos en el mercado, ya que el año pasado acabamos como marca número uno en el segmento privado y este año también pretendemos acabar el año como marca número uno en el segmento privado. La verdad es que muy positivamente, porque el que te den un premio al diseño tiene muchísimo significado y sobre todo un modelo que va a ser el futuro del diseño de la marca. Entonces tiene, como digo, muchísimo valor para nosotros. Un reconocimiento a esta persona significa como reconocimiento al sector, un sector que pesa un 10% o 11% de la economía de nuestro país y que además representa una parte muy muy importante del empleo directo e indirecto en este país y por lo tanto hay que hacer méritos y hay que trabajar para que este peso en el PIB y este peso en el empleo no disminuya. Así fue la quinta edición de los premios Motor Axel Springer, todo un éxito que nos anima a repetir la experiencia en 2022.